Hoy en la calle Opina, los lanzaroteños responden sobre la explosión de contagios que se está dando. Yo creo que estamos sobrepasados, es un contagio que mucha gente cuando habla aquí en el bar no entendemos, la transmisión tan rápida o tan explosiva que está teniendo este virus y un poquito desconcertante. ¿Conoces a alguien próximo o cercano, un amigo o familiar que se haya contagiado? Sí, sí, muchísima gente. O sea, es que entre clientes, amigos y familiar, pues te diría que es casi un 70%. Algunos le han pasado como una gripe sin más, otros por desgracia algunos han tenido que ir al hospital, pero la norma general es una gripe fuerte. Casi una pasada, ha estado descontrolado en cierta manera y la gente no ha hecho caso de las restricciones ni de todas las medidas que tenían que tomar y ha pasado lo que ha pasado. Pero aquí ya sabemos que esta última versión del Omicron es todo más contagioso que los piojos, vamos. Con el tema de la vacunación lo ha pasado prácticamente como asintomático, con pocas cosas y otras personas lo han pasado muy mal, pero bueno. Pues yo creo que es algo que se veía venir, al final, pues las navidades es lo que traen, muchas compras, espacios cerrados, sobre todo en centros comerciales, mucha alegría y poco uso o mal uso de las mascarillas. Entonces es algo previsible. Tengo de todo, tengo familiares. Por ejemplo, mi abuela lo cogió al poco de haberse puesto la tercera dosis y lo pasó bastante leve. Y sin embargo, tengo familiares más jóvenes, tías y eso, que están a lo mejor, no se han puesto la tercera dosis. La segunda la tienen más lejana y sí que les ha dado más fuerte. Entonces yo creo que al final la vacuna, pues realmente sí que funciona a la hora de que los síntomas sean más llevaderos. Y nada, pues con paciencia. Visto el panorama a nivel mundial, pues parece que podía tocar aquí y como así ha sido. Bueno, yo creo que habría que estremar un poco las precauciones, pero bueno, con un poco de precaución y controlando un poco el tema de las concentraciones de público, pues se podrían obtener unos mejores datos. Precisamente ahora tengo unos amigos que han sufrido el contagio con Omicron. Y bueno, pues la verdad es que los síntomas, la sintomología es muy leve, muy suave, con catarros, mocos y bueno, pues no lo están pasando mal, digamos. ¡Suscríbete al canal!